es una canción que yo canto desde que toco la guitarra vamos al principio incluso en mis primeros conciertos era de las que versionaba y fue muy impactante escuchar una canción la primera canción que hablaba de violencia machista que yo escuché que encima era cantada por hombres y por un grupo de rock entonces a mí me voló la cabeza vamos cuántas veces como antes de su madre con lobo mora y de ahí que alició de donde me parás